¡Suscríbete! ¡Casa Cantantes Kids! Sabemos que son muchos los seguidores Es muy interesante que los hogares se congreguen y aprecien Casa Cantantes Kids Aquí una muestra de ello La sintonía de Casa Cantantes Kids se incrementa día a día Son miles de televidentes que a través del canal 2 de Azucat, TV San Jorge y redes sociales Se conectan para disfrutar del talento de nuestros niños Y asimismo para aprender de cada una de las observaciones y ejercicios que nuestros jurados les hacen a cada uno de ellos La teleaudiencia ha mostrado desde el inicio de este reality El amor y el apoyo hacia el futuro de nuestros niños Que cada día se esfuerzan por aprender, estudiar y mejorar en su vida musical Con el fin de conseguir un mañana lleno de oportunidades y éxitos Hola, nosotros somos la familia Abril García Bueno, nosotros somos fieles seguidores del programa Casa Cantantes Kids de TV San Jorge Espectacular Es importante resaltar la labor que está realizando nuestro canal comunitario TV San Jorge En favor de la niñez, de los talentos, de los niños De verdad que muy contentos porque es un programa muy bonito Donde se le ha dado la oportunidad a los niños con talento para que lo den a conocer Este reality de verdad que es muy importante para que todos los cañeros lo tengamos en cuenta Motivemos a nuestros hijos para que participen, se motiven Porque la niñez últimamente pues ha estado como muy distorsionada en muchas cosas Y qué mejor que llevarlo por el camino de Dios primeramente y de la música El talento de cada niño es importante Bueno y hablando de talento, sí, aquí en Ocaña hay mucho talento Yo que soy profesor de música puedo reconocer que se encuentra talento por todas partes Y qué bueno que TV San Jorge esté ahorita resaltando eso Dándole la oportunidad para que los niños participen Y ahí nacen, ahí nacen los grandes artistas Nosotros somos fieles televidentes de este programa Casa Cantantes Kids Gracias a cada uno de ustedes por hacer posible la visibilidad de este formato Que busca la felicidad de los niños de toda la región Hermoso ver cómo estos hogares se mantienen firmes y emocionados Con este programa de su canal comunitario TV San Jorge Ahora iniciemos con los participantes de hoy Emanuel Zahid Escalante es quien enciende la tarima de Casa Cantantes Kids Es nuestro primer participante del día de hoy Veamos su presentación ¡Gracias! 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 Gracias. No duele la pena. Ella no merece que llore en su cara. No le ruegue mucho, deje que se vaya. Mientras más le siga demostrando amor, más va a despreciarlo ellas así son. Dejo un buen consejo que lo necesito porque tengo miedo a quedarme solito. Si se queda solo va a ser porque quiere, porque en este mundo sobran las mujeres. Pero como ella, difícil será. De esas hay montones y ella no sufre más. Yo la aprecio mucho porque usted es mi amigo, pero ella no sabe a quién ha perdido. ¿Y dónde están los tragos que quiero tomar? ¿Dónde está el mayachi que quiero cantar? Y si no reacciona con esta canción, es porque de piedra tiene el corazón. De esas hay montones y ella no sufre más. Yo la aprecio mucho porque usted es mi amigo, pero ella no sabe a quién ha perdido. ¿Y dónde están los tragos que quiero tomar? ¿Dónde está el mariachi que quiero cantar? Y si no reacciona con esta canción, es porque de piedra tiene el corazón. Ella no merece que llore en su cara. ¡Bravo! Muy bien, Matías. Casa Cantantes Kids. Pues en este lugar dejaron sus metas e ilusiones para convertirse en grandes artistas. Y lo mejor de todo es que Casa Cantantes Kids les dará esa oportunidad. Nuestro siguiente participante es Maylet Ramírez Sepúlveda, quien nos sorprenderá con una maravillosa interpretación. ¡Bien! 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 Se marchó y yo se perdí, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón, no sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchó y yo se perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. ¡Sabrosura! Como la flor, con tanto amor, me diste tú, ay, yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, ay, cómo me duele. ¡Chich! Gracias a Maylet Ramírez Sepúlveda por cantarnos con tanto amor. Hasta el momento hemos podido deleitarnos con seis presentaciones musicales, aún nos hace falta cuatro para conocer el veredicto final de nuestros jurados. Creemos en todo su talento y, sobre todo, en el empeño con el que practican cada una de sus canciones favoritas. Por el momento los invito para que veamos a nuestros patrocinadores. Ellos son los verdaderos responsables de la felicidad de nuestros niños. Usted está viendo Casa Cantantes Kids, gracias al patrocinio del supermercado La Merced, con la mejor oferta de productos de alta calidad y a bajo costo, ubicado en el centro comercial Ciudad de la Norte. Su objetivo siempre ha sido servirle a la comunidad, buscando satisfacer la necesidad de sus clientes. También con el patrocinio de la Universidad Francisco de Paula Santander, sección alucaña, Edgar Sánchez, director. Y, por supuesto, a los siguientes anunciantes que también apoyan a los niños y jóvenes de la región en el campo musical. Tecnicampo. Soluciones agropecuarias, distribución y comercialización de abonos, plaguicidas y productos químicos, orgánicos e inorgánicos de uso agropecuario e industrial. Material de construcción, sanitarios, artículos y herramientas de ferretería, maquinaria, equipos agropecuarios y productos farmacéuticos de uso veterinario. Capacitación y asistencia técnica profesional a las asociaciones campesinas. Estamos ubicados en el mercado público Tecnicampo. Tecnología al servicio del campo. Doctor Javier Orlando Sánchez, especialista en cirugía plástica, abdominoplastia, prótesis de mama y lipoescultura. Valoraciones desde las 5 de la tarde a 7 de la noche. Doctor Javier Orlando Sánchez, especialista en cirugía plástica. Estamos ubicados en el edificio San Agustín, Torre Club, consultorio 18. La Universidad de Gu EXH Sandero, especialista en cirugía plástica. La Universidad de Gu En Expo S.A. trabajamos diariamente por brindar servicios de calidad, cobertura y continuidad a la comunidad ocañera. Por esta razón estamos realizando la obra de optimización de un tramo de red de acueducto y alcantarillado en el barrio El Cementerio, con una inversión de más de 254 millones de pesos, que incluye la pavimentación en concreto del tramo intervenido, lo que beneficiará a los usuarios del sector y mejorará la movilidad en la zona. Para más información comuníquese al 561-3020. Expo, la empresa de todos. Desde las cálidas tierras colombianas, en las que se crían las mejores razas de ganado, te traemos los más finos cortes de carne en Bacanos. Carne deliciosa, apetitosa, exquisita, que está para chuparse los dedos. Preparada al mejor estilo parrillero de la ciudad. Carnes jugosas e inigualables, que solo encontrarás en Bacanos. Sabor a carne de verdad. Asesorías, diseño y mantenimiento. Casa eléctrica. Materiales eléctricos en general. Ninfa Constanza Sánchez Lobo. Calle 10, número 1437, centro. Teléfonos. 561-0262. 316-533-0782. La Casa Eléctrica. Restaurante Boyacá ofrece su servicio todos los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Toda nuestra tradición y sabor colombiano. Disfruta de nuestros deliciosos almuerzos ejecutivos y a la carta con el mejor sazón y precio. Contáctanos al 313-256-4219 o al 562-5756. Ubícanos en Aconsur. Necesitas grabar y producir tus canciones. Necesitas promocionar tu marca y tener contenido de calidad. Somos Viber Music. Productora musical y audiovisual. Trabajamos para ofrecerte la mejor calidad en tus proyectos. Grabación, mezcla y masterización profesional. En el Melo Market encuentras gran variedad de productos, licores, comida para mascotas, hogar y mucho más. Excelente variedad en plazorita de comida, descuentos espectaculares en licores todos los fines de semana. Servicio a domicilio. Espera próximamente nuestro Melo Fit con todos los tipos de productos orgánicos. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer a tiempo los días de descuentos especiales. Pensando lo mejor para ti, contamos con corresponsales bancarios de Bancolombia y Banco de Bogotá. Atendemos todos los días de 7 de la mañana a 11 de la noche. El Melo Market, todo lo que buscas. Señor ganadero, señor agricultor, cuando son muchas las ofertas y pocas las soluciones, visite su distribuidor AgroPocho. Ofrecemos una vasta línea de drogas veterinarias, sales mineralizadas, vacunas y todo lo relacionado con el agro. Recuerde, usted descansando y AgroPocho trabajando. AgroPocho, el portafolio agropecuario más amplio del nororiente colombiano. AgroPocho. Casa Cantantes Kids Estamos de vuelta en Casa Cantantes Kids, el reality soñado por nuestros niños y jóvenes. Los invitamos a ver un adelanto de lo que será el próximo capítulo. Les prometo que estará imperdible. Nos encontramos muy cerca de conocer a los cinco participantes que seguirán con nosotros. Recuerden que esto es Casa Cantantes Kids, un reality pensado para nuestros niños y jóvenes. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Casa Cantantes Kids Casa Cantantes Kids ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.